Estamos en la Secretaría de Graduado para continuar con nuestros conversatorios sobre lo que a la gente le preocupa. Estamos, como ya hemos dicho y lo repetimos ahora, en la serie 2021 que se refiere a la enseñanza universitaria de posgrado en la pandemia. Hola Marcela, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy buenos días, gracias nuevamente por esta invitación y por compartir esta preocupación. Bueno, nosotros con Marcela estamos en una ciudad en plena pandemia esperando la segunda ola y con países que nos rodean donde realmente la situación que están viviendo es absolutamente crítica, especialmente en Brasil con una laudicación, diría, del sistema sanitario. Así que indudablemente los estados de ánimo a veces no son los mejores, la gente está muy preocupada y hay que hacer todo un trabajo activo para seguir en las producciones profesionales. Entonces hoy nos vamos a ocupar de analizar o reflexionar sobre el rol eficiente de los docentes. Si nosotros nos atenemos al concepto de eficiente, nos tenemos que situar en lograr los mejores resultados en el menor tiempo posible. Y esta es la diferencia entre eficiencia y eficacia. Eficacia es la capacidad de lograr los mejores resultados, pero sin tener en cuenta la variable tiempo. ¿Cuáles son los mejores resultados en la enseñanza universitaria? Y bueno, creo que nos tenemos que situar en que lograr los mejores resultados es enseñar a ser un profesional en el enfoque amplio de la palabra, que indudablemente tiene diferente dimensión. Tenemos que salir, obviamente, de ese anclaje tan rígido de que nuestros actos docentes son recitar conocimiento. Porque primero, el conocimiento, como ya hemos repetido muchas veces, se puede adquirir fácilmente. Y nuestros alumnos tienen que llegar a los espacios de relación o de sociabilización con un conocimiento previo para que se pueda llegar a utilizar este conocimiento para resolver situaciones profesionales. ¿Cuál es tu impresión, Marcela, sobre este aspecto? Bueno, usted, Doc, plantea la cuestión de la eficiencia. Yo le propondría también otra dimensión a analizar en esto del rol docente. La perspectiva moral. En la línea didáctica, algunos plantean el trabajo del docente en relación a la perspectiva moral, pensando en un concepto que es interesante, que es de un autor, Fester Mayer. Era un concepto que dice buena enseñanza. Sí, señor. ¿Y qué sería la buena enseñanza? Y él lo plantea en dos dimensiones. Una dimensión más desde la fuerza epistemológica. Es decir, si lo que se enseña tiene sentido ser enseñado, y la otra es de la perspectiva moral, si hay principios que justifican lo que el docente hace. Entonces, me parece que es interesante este concepto, así como usted propone esta cuestión de la eficiencia. Bueno, le propongo otro, de mirar desde la perspectiva moral el trabajo que hace el docente y cómo reflexiona acerca de esa acción que hace. Estoy totalmente de acuerdo con el planteo y siempre lo he dicho y he reflexionado que tiene que llegar un momento en donde se evalúe la mala praxis docente. Y los docentes tengamos que asumir la responsabilidad de que en un aula o en un escenario de enseñanza-aprendizaje no se puede hacer cualquier cosa ni decir cualquier cosa. En donde las posturas personales tienen que tener el sostén de las evidencias existentes y tenemos que formar para la diversidad, no para la rigidez de un perfil profesional donde pareciera que el docente es el ejemplo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo y creo que tiene que llegar a ese sentido, porque indudablemente los docentes tenemos que ser un puente, un puente entre las fuentes de conocimiento y los escenarios donde se ejerce la profesión. Y bueno, todos sabemos los escenarios donde hoy a nuestros alumnos o recientes egresados o jóvenes profesionales les toca actuar, que son escenarios absolutamente lejanos de las aulas o de los lugares donde enseñamos. Lo que ocurre en la clase, este desarrollo que se da en la relación docente-alumno-conocimiento, es una instancia, incluso pensando en esto, la clase y el aula, ¿qué dimensión distinta tiene en el área de salud? Porque, ¿qué sería una clase? ¿O qué es? ¿O cómo se toma el aula en el área de salud? Las condiciones son totalmente diferentes, nosotros acostumbrados a un aula en cuatro paredes, con los bancos, los bancos, el docente, y las relaciones que se establecen. Pero acá hay otra dimensión a considerar que es interesantísima en el área de salud. ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese aula en el hospital? ¿Cómo es ese aula en el consultorio médico? ¿Cómo se transforman esos espacios para uno, para poder ser enseñado y cómo se analiza eso? Fíjate que es muy importante y cuando uno recorre la sala sería bueno que a ustedes las invitaran más seguido y lo vieran, porque hay veces que uno asiste a ver docentes que están junto a la cama de un enfermo y en vez de estar actuando como profesionales están recitando medicina, una cosa que tendrían que hacer en otro lugar, porque el espacio y el tiempo con el paciente tiene que ser limitado porque uno tiene que saber que lo está molestando. Tiene que saber que está interfiriendo con lo que es su objetivo. Hay varias cosas y una, lo que usted plantea, Doc, del tema de recitar, que es una cosa o de transmitir cuánto tiempo corresponde ese proceso en la enseñanza, cuánto es el proceso de intervención y participación del estudiante, y además cómo esa relación de transmisión y la relación de proceso de construcción del alumno se da según los espacios, según el aula como la conocemos y según estos espacios, como usted dice, el médico con el paciente, hasta dónde, cómo, cómo se trabaja ese aspecto. Digo, porque muchas de esas cosas tienen que ver con lo que usted planteaba recién, esto que se enseña, cómo se enseña y cómo se vincula con la propia práctica profesional. Claro, porque lo que no tenemos en cuenta, al igual que a veces los padres en la formación de los hijos, que más importante tal vez que lo que decimos es lo que hacemos, son nuestras acciones, en donde a veces hay una discordancia entre el lenguaje propiamente dicho y el lenguaje corporal o las actitudes y los comportamientos en donde la credibilidad se rompe o se quiebra. Porque me parece que lo que nosotros como docentes debemos es enseñar a razonar y a pensar profesionalmente. Y esto es una progresividad en donde pasaremos de situaciones típicas a situaciones cada vez menos típicas para mostrar la gama de posibilidades de afrontar. Cuando se decide enseñar, se comienza por lo típico en este proceso de enseñar y aprender. Se comienza por lo típico y se llega a lo que es atípico, a lo distinto, porque ese es un proceso de formación que uno lo puede hacer en instancias más de grado. ¿Qué pasa en las instancias de posgrado? Donde la cuestión, digo, pensando en los procesos de formación de las especialidades, por ahí hay diferencia, si se tiene en cuenta eso, pero si llega a la guardia algún caso que es particular, ¿también se incluye o no? ¿Cómo es ese proceso, Doc? Bueno, si yo tengo que ser hiper honesto, te tengo que decir que en muchos casos, como el docente está en el grado y en el posgrado y con el mismo guardapolvo, con la misma chaqueta y en los mismos ámbitos, en el posgrado hacen más de lo mismo que en el grado. Y eso es una de las situaciones que traban el desarrollo de los profesionales. Esto se ve hasta en el trato con los educandos, donde primero yo vivo discutiendo con mis colegas, porque a los alumnos los llaman chicos. Eso ya los sitúa en una dimensión irreal, porque primero, las carreras universitarias son de adultos, y los adultos no se pueden quedar en el anclaje de los adolescentes que piensan que el mundo está hecho para hacerles la vida imposible a ellos. Uno tiene que ver en el mundo y tiene una participación activa. Doc, y pensando en este proceso de formación, y que usted dice, bueno, que a veces hay poca distinción en algunos aspectos, no digo en todos, entre lo que es grado y posgrado, ¿qué pasa en el área de salud a nivel mundial en la enseñanza, por ejemplo, de las especialidades? Es diferente porque se enseña en el contexto de la propia práctica. Se enseña a través de lo que llaman las revistas de sala. En donde analizan caso por caso un docente con sus alumnos, y quienes presentan los problemas son realmente los alumnos. Y en el aula se desarrollan otras cosas. En nuestro caso hay una disociación entre quienes trabajan en el aula y quienes trabajan al lado del paciente. Generalmente, a medida que más edad tienen los docentes, están más lejos del paciente, más lejos de la realidad. Y son generalmente los que llevan adelante los planes. Me parece que lo que habría que tener es una mayor movilidad en los roles para ir quedando relacionado con la propia realidad. Yo hace muchísimos años, pero muchísimos, que no hago emergencia. Entonces, yo hoy no estoy capacitado para hablar de cómo se maneja en un servicio de emergencia. En el servicio de emergencia, a veces no tienen la capacitación necesaria para ver de qué manera se puede enseñar eso. Doc, pensando en esto que usted está planteando, habría entonces que, desde los procesos, digo, de enseñanza y aprender, hacer un trabajo más articulado entre la formación teórica y la formación práctica. Sí, señor. Uno debería trabajar en relación a eso, que no quede, por un lado, la formación teórica y por el otro lado, la formación práctica. Sí, señor. Absolutamente así, porque es la única manera de comprender y de ponerse en una actitud empática cuando los alumnos vienen y plantean problemas, en donde si no estamos con esa información o esa realidad, no los podemos escuchar y les deformamos sus interrogantes o preocupaciones. Los llevamos a un terreno en donde, indudablemente, ellos fracturan la credibilidad porque se dan cuenta que hasta nuestro discurso tiene poco que ver con la realidad que a ellos les toca vivir. La vinculación o esta articulación teoría-práctica. Doc, en la cuestión teórica, hay un tema que es importante en medicina, el avance del conocimiento, digo, porque ahí es otra problemática para decir, no solo que se articule la teoría y la práctica, sino también ver qué pasa con ese conocimiento, cómo se produce la actualización, porque también en los procesos formativos, cómo se trabaja esa actualización en la formación del estudiante. Obviamente, Marcela, creo que en este conversatorio los hemos llevado a la gente que nos escuche a un terreno de una densidad que puede ser atractiva y desafiante y esperemos que no los inmovilice. Creo que, primero, la actualización es una cuestión permanente, por lo cual a los alumnos los tenemos que llevar a esa realidad y a que adquieran la responsabilidad de estar abiertos a esto en un trabajo activo y no dependiente de alguien que les enseñe, porque si no existe el que les enseñe, van a quedarse esperando que aparezca. Y creo que la convocatoria es al autoaprendizaje o al aprendizaje activo a salir a buscarlo. Que vayamos cerrando y que en nuestros próximos conversatorios, porque estamos más o menos en la mitad de la curva, aparezcan algunas otras expresiones, porque de ninguna manera nosotros pretendemos mostrar la cosa resuelta, sino lo que pretendemos mostrar es la necesidad de cambio. Bueno, te voy a contar un cuentito. Un año antes de morir, Frank Kafka se encontró con una situación insólita. Estaba caminando por un parque de Steglitz, en Alemania, y se encontró con una niña que lloraba desconsoladamente porque había perdido su muñeca. Empezaron a buscar y como empezó a oscurecer, él propuso encontrarse al día siguiente para ayudarle a buscarla. Al día siguiente se encontraron y obviamente la muñeca no apareció. Entonces él empezó a escribir unas cartas que se las leía cuando se reencontraban con la niña. Llegó con una carta escrita por la muñeca, donde la muñeca decía he decidido salir de viaje. Espero que no sigas llorando. Yo te voy a ir contando todas mis aventuras. Y así fue escribiendo cartas que cada vez que se encontraban, se las leía. En un momento dado, él llegó a la conclusión que debían terminar con esto y le trajo de regalo una muñeca, que obviamente era diferente a la que la niña había perdido, pero la muñeca venía con una carta que decía los viajes me han cambiado mucho. Espero que sepas comprenderlo. De esta manera dio por finalizar la relación. Pasó el tiempo y la niña, siendo ya una persona adulta, un día en una grieta de la muñeca, encontró una carta. Una carta que decía es probable que aquello que ames lo pierda, pero de todas maneras el amor volverá de otra forma. Y esto me parece que es una de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta en todos los actos de nuestra vida. Tu cierre, Marcela. Pensando en este relato que ha hecho, que es muy bonito realmente, una palabra que vino, que me vino, digo, es la de ayuda. Porque efectivamente en todo lo que uno ve en el relato, lo que uno nota es este sentido de ayuda y de acompañamiento. Y sin duda, bueno, me vuelvo a recordar a esto de lo que nosotros estamos trabajando y viendo en los procesos de enseñar y aprender. ¿Cuántas ayudas tendríamos que hacer en los procesos de enseñar y aprender? Y también aprender a cómo tienen que ser esas ayudas. Como siempre daría ese sentido. Bueno, estimados, público al cual nos dirigimos, los invitamos a participar en nuestro próximo conversatorio, que será el cuarto, en el que nos vamos a dedicar a las vivencias en las filmaciones de los actos docentes. Los esperamos. Muchas gracias. Gracias.